Este proceso democrático, participativo en el proceso de rendición de cuentas del ejercicio fiscal 2023 del gobierno parroquial de El Paraíso y de cada uno de sus integrantes. Desde nuestra institución, el CONAGOPARE, queremos expresarle nuestro saludo a nombre del compañero ingeniero Padre Agustí Puebla y presidente del CONAGOPARE, quien nos encamina para que podamos hacer estos acompañamientos a los gobiernos parroquiales, a las circunstancias parroquiales de la provincia de El Oro para que estos procesos se lleven dentro del marco de la legalidad y podemos hacer ese acompañamiento y cumplir con la norma para que, más allá de este acto de interacción con la comunidad del Paraíso, esta documentación o este informe de rendición de cuentas pueda ser trasladado hasta el órgano pertinente, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Queremos agradecer la presencia de cada uno de ustedes, señalar que contamos con la presencia del señor presidente del legal parroquial de El Paraíso, el compañero Franklin Enrique Cureña, a quien pedimos un fuerte aplauso el día de hoy. Asimismo, contamos con la presencia de la compañera Juliana Agarro, vicepresidenta del GAPA-Ruquial. Como primer vocal, al compañero Máximo Cabrera, también que nos acompaña el día de hoy. Como segunda vocal, la compañera Daniela Castillo, que nos acompaña también el día de hoy. Como tercera vocal, la compañera Clemencia Rivera. Y la compañera secretaria de la presencia de la compañera Diana Palacios. Bien, como ustedes saben, este acto de deliberación pública es institucional y por cada una de las autoridades. Sin embargo, en comisión de acto, el día de hoy, y al llegar a un acuerdo, los compañeros miembros del gobierno parroquial y han priorizado hacer en un solo acto la rendición de cuentas de manera conjunta. Sin embargo, cada uno hará su intervención pertinente. Logramos a los asistentes prestar atención y de haber consultas, va a haber un punto específico para el efecto. Así que vamos a dar la bienvenida al señor presidente Franklin Enrique Ureña para que haga la bienvenida a cada uno de ustedes y la instalación de este asamblea, que es el acto de deliberación pública del informe de la rendición de cuentas del gas parroquial rural del Parra Aviso, el señor presidente y los señores vocales. Muy buenas tardes con todos. Agradecido siempre de Dios. Compañera Virginia Carro, vicepresidenta de nuestro lugar de Paraíso, compañero Márcio Carrera, vocal principal del mismo, compañera Daniela Castillo, vocal principal también del mismo, y compañera Clemencia Rivera, vocal principal de nuestro lugar de Paraíso. Agradecer a la delegación de parte de la Copa de Foro, saludar a nuestro querido presidente, el señor Manuel Güell, quien ha delegado a sus técnicos para que el día de hoy nos acompañe en este acto tan importante. Saludar también a nuestra compañera secretaria de Pesadero, como es la compañera Diana Palacios, saludar al compañero presidente político César Chulli, que se encuentra aquí también con nosotros, saludar a los presidentes barriales, que el sitio San Vicente, la señora Carmen San Martín, que el sitio Villa Seca, don Juan de Oviedo, esperando también que en los próximos minutos se encuentren a los más presidentes también que sean invitados. Saludar a cada uno de ustedes, compañeros moradores, ciudadanos de aquí en la Santa Parroquia, de los diferentes sitios que se encuentran el día de hoy. Agradecerles por estar el día de hoy aquí, y con estas palabras voy a poner instalado este acto tan importante como es la rendición de cuentas del periodo de 2023, perdón, de enero de 2023 a diciembre de 2023. Gracias. Cabe destacar que el proceso de rendición de cuentas, estimados amigos y amigas ciudadanos del Paraíso, corresponde al ejercicio fiscal desde el primero de enero hasta el treinta y uno de diciembre de 2023. Ustedes saben que este año, el año 2023, es un año de transición. Por eso, las autoridades que ustedes tienen al frente se posicionaron a partir del quince de mayo de 2023. Por eso, cada uno hará la rendición de cuentas a partir del quince de mayo. A excepción del señor presidente y de la compañera secretaria de Solera, ellos son responsables institucionales para rendir cuentas de la institución. Entonces, la institución tiene que rendir cuentas a partir del primero de enero hasta el treinta y uno de diciembre de 2023. Con esa aclaración, damos la bienvenida y agradecemos al compañero abogado Lenín Jiménez Pruas, asesor jurídico de Conagopare, que nos va a ayudar con la parte legal sobre la pertinencia de los procesos de rendición de cuentas. Abogado. Gracias. Bien, estimado presidente del grado parroquial del Tribunal del Paraíso, con Franklin Enríquez, compañeras, compañeros, vocales del grado parroquial, al teniente político que también nos honra con su presencia, a las amigas, amigos de los diferentes sitios de la parroquia del Paraíso, compañero, licenciado, la carrera, con el ganador, el licenciado de Conagopare, agradecerles a ustedes por la oportunidad de invitarnos a ser partícipes y acompañarles en este proceso de rendición de cuentas del año 2023 del grado parroquial rural del Paraíso. Un proceso de rendición de cuentas al cual estamos asistiendo a las diferentes presidentes de los gobiernos parroquiales por pedido de nuestro compañero presidente provincial de Conagopare, el ingeniero Manuel Agustín Puele-Buele, quien preocupaba justamente de que todos estos procesos ciudadanos puedan darse de la mejor manera justamente en que estamos en esta tarde junto a ustedes. Y es que esos procesos ciudadanos, lo digo porque es la forma en la cual la institución, la primera institución de la parroquia, le rinde cuentas a la ciudadanía que son los más grandes de cómo ha sido la administración de los recursos públicos. Y es justamente esto, un deber que nace desde un principio constitucional teniendo en cuenta que la constitución es la máxima norma de aplicación obligatoria para todas y todos los ciudadanos y ciudadanas de la República de Ecuador, más aún para las autoridades que están ejerciendo un cargo público por mandato ciudadano. Es decir, las autoridades que se encuentran frente a ustedes están cumpliendo un mandato que ustedes le dieron para que puedan administrar los recursos públicos y para que puedan aplicar las normas en principios legales y constitucionales en el ejercicio del cargo. En ese sentido, la constitución de la República de Ecuador nos determina que nosotros como ciudadanos tenemos el pleno derecho a la participación en los diferentes asuntos de interés público y eso se encuentra determinado específicamente en el artículo 61 de la Constitución donde nos da a nosotros el derecho de participar en todo acto donde se decide el interés público por parte de las diferentes instituciones del Estado. pero el mecanismo o la rendición de cuentas es también un mecanismo de participación de la ciudadanía. Es decir, nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de que las autoridades nos digan cómo ha sido la administración de los recursos públicos. las autoridades tienen la obligación de decirnos cuáles han sido los mecanismos y qué se ha invertido el recurso que el Estado en base a los impuestos le ha entregado para que se ejecuten obras y proyectos. Y es que específicamente en el artículo 7 de la Constitución se establece ya la figura de la rendición de cuentas. Antes no teníamos esa obligación de que las autoridades rindan cuentas a la ciudadanía de cuál ha sido su accionar durante todo el año fiscal. Hoy por hoy las autoridades que no rinden cuentas que no hacen el proceso de rendición de cuentas son inmediatamente auditados y sancionados por la Contraloría General del Estado. Entonces es obligación de cada una de las autoridades realizar este proceso de rendición de cuentas que a más de lo que establece la Constitución está plenamente establecido tanto en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana como en la Ley Orgánica del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social. Pero ustedes eran bueno nosotros ¿de qué nos sirve el hecho de que podamos estar presentes en una rendición de cuentas? Es que el hecho que nosotros sepamos en qué se invierten los recursos públicos nos permite a nosotros estar atentos de que si esos recursos han sido bien invertidos o no. O de pronto si es que la planificación de la institución se está llevando de acuerdo a lo que le beneficia a la ciudadanía. En ese sentido nosotros como ecuatorianos vivimos en un sistema democrático participativo donde existe para la formulación de la política pública para la construcción de los diferentes planes y proyectos los diferentes mecanismos de participación ciudadana. En ese sentido ¿qué es la rendición de cuentas? La rendición de cuentas es justamente la la facultad que le da o la obligación que le da la ley y la constitución a las autoridades para poder indicar cuál ha sido la gestión o la administración de los asuntos públicos que han estado en manos de la administración de las autoridades. Entonces en ese sentido para conceptualizar más la rendición de cuentas es un proceso mediante el cual quienes manejan que toman decisiones sobre la gestión de lo público dan a conocer a los ciudadanos los resultados de dicha gestión para que ésta la evalúe. Entonces hoy ¿qué es lo que van a hacer nuestras autoridades? Van a decirles a ustedes como ciudadanos esto es lo que hemos hecho o esto es lo que la parroquial ha hecho en el año 2023 y ustedes procederán a hacer una evaluación si es que eso ha estado bien si es que se ha enmarcado dentro de la planificación institucional si es que los recursos que se han invertido han estado enmarcados dentro de lo que establece el plan de desarrollo del ordenamiento territorial ¿verdad? Y que justamente haya atendido las diferentes necesidades básicas y satisfechas que tienen ustedes como ciudadanos por eso justamente es la necesidad de que nosotros sepamos que la rendición de cuentas es un proceso o un mecanismo de participación ciudadana aparte de los otros mecanismos que tenemos de participación ciudadana como la silla vacía como las audiencias públicas ¿verdad? como los caminos ampliados esto también es un mecanismo de participación ciudadana porque como ciudadanos también nosotros podemos ser partícipes directos no solamente espectadores sino partícipes directos y esto lo que estamos haciendo el día de hoy no es solo o esto no es todo la participación ciudadana la participación ciudadana es todo un proceso todo un proceso que se viene construyendo ya desde hace algunos meses atrás entonces eso más o menos para poder conceptualizar desde el punto de vista legal sobre este mecanismo tan importante tan vital de la participación de la ciudadanía en el que hacer de la política pública y en el que hacer de la vida administrativa barroquial muchísimas gracias estimado presidente compañeros vocales amigos amigas del paraíso estamos nosotros aquí para servirle las veces que sea y muchas gracias por abrirnos las puertas de esta hermosa palabra agradecemos al abogado Jiménez por esa parte de la normativa legal y vamos a pasar ya a materia directa de lo que nos ha convocado el día de hoy así que para expresar y dar a conocer sobre la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2023 está a cargo de la compañera Diana Palazzo secretaria tesorera del gas parroquial seguidamente el señor Franklin Enrique hará la intervención permanente buenas tardes con todos sean bienvenidos seguidamente voy a dar el informe económico del año 2023 tenemos un gasto corriente en remuneraciones unificadas de 41 mil 271 dólares con 12 centavos el décimo tercer sueldo de 3 mil 494 con 97 centavos décimo cuarto sueldo 3 mil 257 con 50 centavos un aporte patronal de 4 mil 450 con 55 centavos los fondos de reservas de 1 mil 508 con 45 centavos compensación por vacaciones no los dadas de 1 mil 993 con 75 centavos energía eléctrica 305 con 43 centavos telecomunicaciones 364 con 54 centavos edición impresión reproducción y publicación 1.508 con 45 centavos el desarrollo de sistemas informáticos 290 dólares en arrendamiento de licencias de usos de paquetes 250 dólares materiales de oficinas 125 puntos 69 centavos materiales de aseo 47 con 78 centavos en el sector público financiero 3.565 con 9 centavos seguro de caución 94 dólares con 10 centavos comisiones bancarias 159 dólares a entidades a entidades descentralizadas y autónomas 4.192 con 44 centavos un total del gasto corriente pagado en el año 2023 70 mil 816 dólares con 51 centavos en el gasto de inversión tenemos el proyecto del adulto mayor con servicio de personales por contrato 5.348 dólares con 48 centavos el décimo tercer sueldo 450 dólares décimo cuarto sueldo 225 aporte patronal 5.076 dólares con 63 centavos espectáculos culturales y sociales 4.027 dólares con 45 centavos materiales didácticos 632 con 94 centavos un total de gasto en el proyecto pagado en el año 2023 de 11.270 dólares con 60 centavos en la construcción de cubiertas con iluminación en el sitio TIC en construcciones de edificaciones un valor de 101.638 dólares con 79 centavos el proyecto de transporte de personal que es de 3.300 dólares mantenimiento de publicación y áreas verdes 6.007 con 13 centavos al sector público financiero tenemos un valor de 20.193 dólares con 70 centavos en cuentas por pagar 1.542 dólares con 93 centavos un total gasto de inversión pagado en el año 2023 de 143 mil 943 dólares con 10 centavos total gasto corriente pagado en el año 2023 70 mil 816 con 51 centavos total de gasto de inversión pagado en el año 2023 143 mil 943 dólares con 10 centavos y un total gasto pagado en el año 2023 de año 214 mil 759 dólares con 66 centavos muchas gracias bien esa es la parte de ejecución presupuestaria del gobierno parroquial del paraíso en el ejercicio fiscal 2023 2023 entiéndase que es los ingresos y ingresos del año 2023 desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2023 a continuación el señor Frank Línguez procederá con el tema de la gestión administrativa del gobierno parroquial bueno empezaré con mi revisión de 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 labores desde el día 14 de mayo del 2023 desde el día que nosotros nos destinamos hacia la comisión del pueblo empezando las gestiones de la siguiente manera mejoramiento de la vía de acceso que conduce aquí a la a los tanques de captación de distribución de agua potable de nuestra comunidad de la cabecera para el que era el paraíso conjuntamente al apoyo de la maquinaria del señor Alcalde de nuestro alcalde Castillo nos ha brindado en aquella vez esta maquinaria para poder realizar este arreglo ya que esta alcantarilla este puente que estaba ahí estaba a punto de colantar ya estaba casi no había casa estaba colantado totalmente entonces tuvimos que entrar y primera vez en el sector donde estaban afectados tuvimos la visita de la directora del trinidad de salud cuartilla de la familia de las bajas donde miramos y pedimos muchas necesidades que nos hace falta en nuestro puesto de salud para poder gestionar aquí hacer inspección empezamos con las inspecciones de alcantarillas que han pasado muchos años de enero aquí en la vía que conduce el puente de la delicia que es la vía de ingreso hasta el puente de Morales conectado esta es la catrilla donde tenemos el asfalto y la vía que conduce el hermano carroche de San Isidro mantuvimos una socialización en el sitio Tigre 2 con el seguro campesino sobre el tema de la construcción que es el pensario que se va a hacer y también de un muro de escollera para que retengan los terrenos donde se va a construir conjuntamente con la directiva del seguro campesino y del seguro social que estaban aquí presentes este día participamos en la oposición de nuestro presidente de Conagopare asistimos a la mayoría de invitaciones que nos hacen y eso debería también acompañarlo porque son los que nos representan a los 50 gobiernos parrociales de nuestra provincia del oro como es el ingeniero Manuel Puente el bacheo de la de la vía que conduce así mismo puente de ingreso la delicia cabecera para rociar el paraíso sitios a Vicente y así mismo está el puente Morales reprocediendo se me pasó una guía tuvimos una socialización así mismo tuvimos la visita de la directora de fritar aquí en nuestras oficinas del gas parrocial donde socializamos sobre unas vacunas que se iban a implementar para la comunidad participamos de una amiga para la constitución de un puerto familiar con los compañeros vocales los compañeros de la comisión del puerto de salud la directiva del puerto de salud para hacer un puerto familiar y también hacer las piezas de las áreas verdes que tenemos aquí en el puerto de salud continuando con el bacheo bacheamos y afaltamos lo que es el contorno de nuestra iglesia de pie de la cabecera parrocial y así mismo son dos partes que se implementó para eso de la mejor manera de la mejor calidad de vida así mismo también se logró el bacheo el asfalto alrededor así mismo del puerto de salud para eso con los compañeros vocales hicimos una inspección aquí para realizar una chacarrización en la bodega no en la bodega tenemos la instalación de la casa comunal que antiguo aceite que antiguo aceite lo mismo utilicen como una bodega digamos así pero viendo la necesidad de todas las cosas que estaban ahí ya no cumplían con la vida obvia se hizo una chacarrización con una chacarrizadora de aquí de la ciudad de Machana entonces para poderlo antiguamente esta salida bien bien y así mismo poderle dar vida porque esto antiguamente era una bodega y esto es la casa comunal que tenemos aquí en la cabecera para que le traiga mantuvimos la unión con tenientes políticos con la comunidad y con el puesto de salud con la licenciada para socializar servicios que presta el ministerio de salud conformamos los comités barriales como ustedes lo saben mantenemos cinco sectores de nuestra barra del paraíso y tenemos más como son los sitios Tigre 1 Villaseca Morales San Vicente y cabecera parroquial pero también pero estos son son los que participan con presupuestos participativos pero también tenemos aquí de dos no los podemos dejar es también localidad de nuestra parroquia pero no consta con presupuestos participativos entonces no pudimos formar un comité barrial digamos se formó solo de ellos consta en la cabecera parroquial del paraíso y en las sociedades de los eventos para que todos los comités barriales de nuestros cinco sitios sean formados como lo pide la ley así mismo en sigo limpieza gestionado ante el señor alcalde de una máquina privada que lo gritó al sector productivo del sitio San Vicente en los primeros días que empezamos nuestra administración así mismo con maquinaria de acá las bajas hicimos una limpieza a las vías de acceso sitios y de la cabecera parroquial del paraíso fumigación hicimos una fumigación hicimos un proyecto de fumigación para mantener desde las vías que conducen fuentes de la iglesia cabecera parroquial del paraíso sitio San Vicente sitio Morales sitio Villaseca sitio Chines 1 y Piber 2 también hicimos la limpieza en el tema de los cementerios caminos que conducen al sector productivo y también desde el roce de la iglesia desde el ingreso desde el ingreso de la orilla hasta sinceramente hasta no dejaron los peligros porque muchos peligros no querían que se pusieran los cercos se hizo la limpieza lo más que se pudieron hicimos una inspección conjuntamente con el presidente del sistema de río parcelado el paraíso que queda aquí en nuestro sitio San Vicente contento de la prefectura de Oro para constatar los daños que se estaban habiendo ocasionado los inviernos anteriores y se pudo traer una máquina así mismo también agradecer a la tablería de Pino Otoño que nos ayudó con esa gestión al presidente de lado al señor alcalde y quiero darla como presidente de acá y así mismo a los compañeros del sistema de río que estuvieron presentes y también tocó poner un grano de arena para que esta máquina esté bajo el cielo y algo mismo poder controlar estos daños ustedes saben que el agua casi es imposible que el agua es lo mismo para poder evitar conceder inspección en el sitio morales tenemos inspección hicimos una inspección para electrificación e iluminación en el contorno de una calle que queda pasando el río para pedir inspección y se dio mediante la electrificación para esta comunidad como ustedes lo ven aquí tenemos que ir a las 6 de la mañana a la media india para poder gestionar la maquinaria que viene aquí nuestra parroquia ante la arquitectura del oro ante el departamento de obras públicas dirigido por el ingeniero agroambio donde estamos casi dejando una semana golpeando las puertas para que la maquinaria venga y poder atender que nos ayude al sector productivo a nuestra vialidad de calles y todo lo que compete a nuestra gestión hicimos una inspección con técnicos del Verde con la loja y así mismo con el compañero René sobre la entrega y atormalia de la obra de la cubierta del nuevo sitio El Tigre asimismo gestionando con al director de obras públicas del ingeniero Algo Marte maquinaria que venga a nuestra comunidad y gracias a esa gestión tenemos aquí los resultados en pieza donde empezamos nuestra cancha de fútbol del sitio San Vicente una gestión muy importante para el sector vulnerable para el sector más abandonado que tenemos las personas con discapacidad y donde nos han ayudado la empresa que era Golding también conjuntamente con la ex jefa política de Catóna Lajas donde nos ayudó con 10 hijitas de ruedas para el parroquio y 10 hijitas de ruedas para el Catóna Lajas y donde se detengó a las personas más vulnerables con incapacidad adultos mayores que necesitaban y muy agradecido así mismo así mi intención con técnicos de prefectura del oro aquí les comento que esta es una vía que conduce a alumnos al cementerio del sitio San Vicente y el otro algunos han de conocer lo que es el cementerio de aquí del paraíso donde tuvimos que nosotros entrar y poder agarrar esto esta es inspección previa aquí tenemos los resultados ya de nuestro cementerio del paraíso gestionando el tercer año del oro conseguimos la remontenciación en iluminación al lado del destacamento circuito Vitor Reyes al lado de la iglesia de nuestra parroquia asimismo remontenciación iluminación al contorno de aquí de esta calle al lado de la prensa parroquial del polideportivo gracias a la gestión que se realizó ante la prefectura del oro pudimos realizar el resalteo de la vía de ingresos fuentes morales comunidades morales gracias a la prefectura del oro así mismo aquí en la cabecera parroquial hicimos mis piezas con maquinaria de prefectura del oro de canales colocando una recantadilla que estaban aquí y ya se las quería llevar el río se pudo intervenir para poder acolocarle y tan anhelado camino que era de nuestro sitio San Vicente donde se conduce al cementerio donde yo siempre hablo y digo que esta es nuestra casa tenemos que mantener la limpia y entonces nos escuchamos y pudimos hacer una vía de acceso y así me iba a rellenar para llegar a que pueda llegar hasta el sitio perdón hasta el cementerio general del sitio San Vicente asimismo con maquinaria de prefectura del oro y empieza el camino que conduce el sector productivo en nuestra cabellera para lo que era el paraíso como un un bóxer como comúnmente se lo llama aquí un tractor los apoyó el señor presidente Bravo el señor Rayo Vázquez para poder dar mantenimiento aquí a los caminos del sector productivo así mismo hicimos mantenimiento y limpieza y apertura de caminos en el sitio Tigre 1 Tigre 2 y muchos moradores nos acompañaron y muchos agricultores estuvieron presentes donde es una satisfacción para uno poder brindar esa ayuda hicimos una representación en el sitio Don Laureles ustedes dirán por qué pero Don Laureles hay una parte que pertenece al paraíso entonces también vienen a pedir aquí nosotros no tenemos presupuestos participativos pero sí tenemos para poder gestionar las instituciones que nos dé la mano entonces se pudo lograr la reconciliación de la cancha de su múltiple que siguen los daudeles trabajo con maquinaria de la prefectura de Loro en conjunto con el señor alcalde Jimmy Castillo en lo que es el sistema de arreo parcelario se hizo la gestión de brigadas médicas gratuitas donde nos brindó el apoyo el ingeniero Clemente Bravo acompañándonos con la brigada de la prefectura de Loro gestionando ante el director del departamento de obras públicas esto queda en Villagintia esto lo hacemos todas las mañanas los días lunes los días miércoles cuando no llegan a la mañana tenemos aquí la llave hacia la puerta inspección para la reconstrucción de una cancha en la escuelita de nuestra escuelita provincia de Tuguragua donde estamos donde vamos a hacer mingas tanto con el señor alcalde Jimmy Castillo con que le habla y también con la directiva eso es un compromiso que nos hemos hecho y en los próximos días lo vamos a cumplir así mismo también se ha hecho el compromiso para esto mismo que se dé en la escuelita de la escuelita de Chico de Chico de Chico gracias a la gestión y a la persistencia de quienes habla se pudo restituir el destacamiento Víctor Reyes circuito Víctor Reyes de la policía nacional donde nosotros ya contamos con nuestra policía permanente aquí en el destacamiento gracias también agradecer también a la extrema política a la compañera Nayarit Suárez así mismo también al señor alcalde Jimmy Castillo hemos sido persistentes en la gestión para que poder retomar y tener nuevamente el destacamiento circuito Víctor Reyes nos toca trabajar y continuamos trabajando ustedes como moradores veedores más ustedes son los que más ven las vías de los daños las vías de acceso fuente de la iglesia cabecera para los pies del paraíso sitio San Vicente y fuente de vorales esas alcantarillas al contorno estaban destruidas tuvimos que hacer un esfuerzo para poder para poder colocar piedra y espollera los contornos y así mismo gracias a la prefectura del oro quien nos brindó la maquinaria y el material limpiando caminos a nuestro secretario de San Vicente para que el día de los asamistas pueda cada persona ir a visitar y pueda ingresar a velar a su seferiente aquí participamos de una asamblea provincial con compromisos clave para el desarrollo rural donde participamos todos los 50 gobiernos parroquiales en conjunto con la bomba del oro compañeros asambleistas y varias entidades más que estaban en ese momento y les prometo soy persistente y soy creyente y tengo la fe que lo que debo se va a cumplir socializamos con el señor alcalde técnicos de la de la municipalidad dos proyectos importantes que son soñados por nuestra comunidad donde se se socializó la construcción en conjunto con alcaldía fundación galmán y falta roquear la construcción de la cubierta para nuestro sitio Villacerca una obra tan anhelada y así mismo socializamos la construcción del partido partil para el sitio San Vicente esto lo vamos a hacer con presupuestos participativos que las entidades vamos a sumar esfuerzos para que esto se haga tengo la fe y la pena seguridad que lo vamos a conseguir así mismo participamos de reuniones con el distrito de educación donde firmamos convenios para el transporte escolar y esto se lo hizo sinceramente ya porque somos nuevos y se lo logró y esto es que se lo todos los años para que el transporte escolar brinda una mejor seguridad para nuestros niños y nuestras escuelitas pero de la parroquia porque nosotros tenemos escuelitas en nuestras parroquias y nosotros prestamos el servicio de transporte escolar para nuestra parroquia con el conjunto con el distrito de educación en ellos todos nos brinda la firma y el apoyo para poder nosotros cumplir con lo económico y poder realizar lo que es el transporte escolar gracias a la gestión del señor alcalde jimmy castillo y quienes hablas se pudo conseguir dos sillitas de ruedas para nuestra para nuestro puesto de salud gracias a la educación fuente de esperanza que nos que nos apoyó con estos dos sillitas para nuestro puesto de salud y les digo que soy el santo insoñante aquí estamos haciendo una inspección de todas las alcantarillas que conducen de la vía puente de ingreso la iglesia hasta el sitio rural puente de morales donde es competencia de la prefectura de Loro damos la mano y este proyecto ya pasó a obras públicas donde el ingeniero jairobrante la semana pasada me dijo que ya lo tiene este proyecto donde es el cambio de alcantarillas igual al estado y el compromiso de la prefectura del reencarpeo de la vía de ingresos puente de la iglesia puente de morales y así mismo el doble riego del puente de morales hasta la cabecera parroquial perdón hasta el sitio morales hasta el pueblo morales estamos golpeando puertas compañeros creanme no estamos aquí sentados estamos tratando de buscar todo por venir de mi querida parroquia así mismo gracias a la excepción persistente logramos colocar piedras de collera en el puente que conduce a la cabecera parroquial en el puente de morales como un metro de los manos donde por años no se había puesto el puente estaba peligrando que se vayan por las presentadas que teníamos ahora pero gracias a la gestión se pudo lograr se pudo poner un contorno del muro de collera para proteger el puente y proteger la vía de ingresos al sitio morales donde esta vía también estaba peligrando ya pero gracias a Dios lo tenemos controlado participando con la comunidad de San Vicente en Minga como lo digo y lo mantengo siempre la idea una publicación ahora en estos tiempos de finalizar el año la comunidad le pidió francamente hagamos una amiga hagámosla porque es mi deber trabajar con la comunidad y lo trabajamos haciendo también para poder mantener la salida en el sitio de San Vicente celebración del día del adulto mayor en este día celebramos el día del adulto mayor y también habíamos celebrado el día de la madre al tratamiento pero celebramos lo más importante nuestros padres nuestros abuelos es lo más importante tenernos en vida que ya cuando ya no está y celebramos ese día muy especial lo pasamos y con la bendición de Dios todo pasó en alegría y en armonía agachaje navideño hicimos un agachaje navideño para nuestros niños pasamos la navidad con nuestros adultos mayores y gracias a Dios con esto terminamos el año de gestión mayo de 2023 diciembre de 2023 con esto es donde estoy rindiendo mi gestión de labores ante la comunidad gracias agradecemos al señor presidente Franklin Enríquez por habernos hecho la exposición de la gestión del ejercicio fiscal desde el 1 de enero del 2023 al 31 de septiembre del 2023 en calidad de presidente del gobierno parroquial ya una vez que se se posicionó a partir del 14 perdón del 15 de mayo del año 2023 a continuación en orden de constitución del gobierno parroquial o de la junta parroquial en este caso los siguientes compañeros vocales la compañera vicepresidenta la compañera Juliana Acaro será la siguiente en hacer el proceso de reacción de cuentas queremos saludar a la señora vicealcaldesa que nos acompaña el día de hoy muchísimas gracias un fuerte aplauso para retroalizar el día de hoy gracias 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 a todos los presentes les agradezco por su presencia el día de hoy siguiente voy a dar informe en la decisión de cuentas periodística de mayo diciembre del 23 iniciamos como actos o reina la que nos posicionaron como vocales del CAI y por su visión un ángel asumir la excepresidencia del CAI parroquia del Paraíso asistí con los compañeros vocales y el señor presidente y el señor presidente en cada sitio que pertenezco a la parroquia del Paraíso para llevar a cabo la conformación de los primeros barriales asistí al recorrido con el recuerdo del loro ingeniero Clemente Bravo y las amedices Steven Ordóñez a la inspección de la vida que conduce el sitio cero asistí a la entrega de vida jurídica del agua potable del Paraíso y el proyecto de alcantarillado del sitio y redondo en el lugar principal de Alcantar de Claros junto con mis compañeros vocales del señor presidente Franklin Enrique asistimos a reuniones con participación ciudadana y control social del caso del Paraíso En coordinación con el comité del puesto de salud se realizó la miga de limpieza en el puesto de salud y así mismo del parque y porque deportivo de la parroquia de la parroquia de la parroquia y por ahí se realizó la limpieza y quema del cementerio en general de la cabecera parroquial En mis días de labores realicé el trabajo comunitario tanto en el sitio de Tigre 1 y en el parque de la parroquia del Paraíso Delegaciones Asistir a la edición de cuentas 2022 de la prefectura de Loro que se llevó a cabo en la Feria Mundial de Panam En el auditorio de la Universidad Técnica de Machala participé en talleres para la elaboración de una nueva oferta académica en la provincia de Loro De la misma manera participamos de una asamblea provincial conmugada por los pares del foro El primero de octubre se celebró el día del adulto mayor por lo que se les comentó una mañana amena donde se les entregó un detalle cada vez en el diario del proyecto adulto mayor que mantiene el cargo y así mismo asistí a la gazajo navideño que se realizó con los compañeros vocales y el presidente señor Franklin Enrique Salagazajo el dueño por los iniciar desde el proyecto adulto mayor y con los niños de los sitios y la cabecera parroquial del paraíso Esos son los informes del año del mes 23 de mayo diciendo Gracias Agradecemos a la compañera vicepresidenta del gobierno parroquial de El Paraíso a la compañera de gobierno Acaro le invitamos al primer vocal señor Máximo Cabrera para que haga el proceso de restricción de cuentas y se prepara la segunda vocal la compañera también la cantidad Buenas tardes a todos Voy a dar mi informe del del Bayo Baca Apoyo en el mejoramiento del bachiller de la vía que conduce a la de la de la de la de la de la espalco alrededor de nuestro puerto de salud de la parroquia paraíso apoyo apoyo en el espalco alrededor de la iglesia de nuestra parroquia destacamento policial nacional apoyo en elementos de chastrocesión en el establecimiento donde funciona CNH apoyo en la solicitación de servicios de la diversidad que presenta el ministerio de la de la de la conformación de los comités barriales de la parroquia paraíso colaborador en la limpieza de todos los caminos que conduce al sector productivo de los sitios transversales de la parroquia paraíso apoyo en la limpieza de los caminos que conduce al sector productivo del parroquia del paraíso colaboración en la exploración del muro de construcción en el sistema de riego de paraíso para el efectivo mantenimiento apoyo en entrega de sillas de ruedas a personas descapacitadas recursos para nuestro parroquia paraíso apoyo en la riqueza del cementerio general de la parroquia paraíso operación en el mejoramiento de la vía del sitio rural perteneciente a la parroquia paraíso construcción de la riqueza de los caminos que conduce a los sectores del sitio perteneciente al parroquia paraíso apoyo brindada en dijas realizada en el edificio de todos los habitantes de la parroquia de la apoya en la inspección para la construcción de la cancha de la escuela provincia de la provincia de la parroquia de la parroquia paraíso explicando a los adultos mayores en nuestro papel festividades navideñas con los niños y adultos mayores gracias gente, siento y muy bien, gracias continuamos agradecemos al compañero Máximo Cabrera, a continuación la compañera segunda vocal y gobierno parroquial del paraíso la señora Daniela Castillo se prepara por la última intervención la tercera vocal la señora que le inició a Lídera muy buenas noches a todos los presentes agradecerles nuevamente por su licencia para acompañarnos esta tarde de la liberación pública de la revisión de cuentas en el periodo de 2017 a continuación voy a enseñar mi informe a partir del mes de mayo al diciembre de 2013 en un acto inaugural recibimos la designación como vocales de la parroquia del paraíso en la veridad participamos juntamente con el señor presidente en lo que es para beneficiarnos a los agricultores de nuestra parroquia abriéndoles nuevos caminos que beneficien siempre la productividad de cada uno dentro de nuestros habitantes juntamente también con el señor de la parroquia del paraíso de la provincia de Loro hasta la tercera parroquia del Paraíso. De la misma manera se realizó el asfaltado, lo que es la iglesia de nuestra parroquia y el suceso de salud. Independiente de la agricultura, se realizó entre las desgracias de café, que fueron por parte de la prefectura del Oro, presidida por el señor prefecto Clemente Bravo, que fueron beneficiados todos los agricultores de nuestro cartón Andal. De la misma manera participé en las instituciones para el registro nacional arroquicuario para agricultores de la parroquia, que se dio con el grupo del mar, que antes era la llamada Adal. En esta ocasión ayudé a nuestros agricultores a llenar formularios para que sean beneficiados por parte de esta institución. Asimismo participé en las jornadas médicas, que se realizó a los habitantes de nuestro sitio, y a las desgracias del proyecto del adulto mayor, presidido por los doctores, por los médicos de la sociedad de salud de la parroquia del Paraíso, que se dio en cada uno de los sitios de nuestra parroquia, como es el Tigre, Villaseca, Morales, el Vicente y el Paraíso. De la misma manera participé junto con el compañero presidente en la limpieza de canales y arreglos del cementerio de la cabecera parroquial. De igual manera participamos de una mía de limpieza en lo que es el Parque Central, el Polieportivo y el Ejaseca. Asimismo, por medio de un proyecto se llevó a cabo la jubilación de maleza en los sitios de la parroquia del Paraíso, siendo beneficiados cada uno de los sitios que conforman nuestra parroquia. De la misma manera, mediante delegaciones por parte del señor presidente, asistí a la ciudad de Manchal a una mesa técnica para potencializar el turismo de nuestra parroquia. Asimismo, asistí a una mesa intersectorial con el tema de la institución infantil que se está llevando a cabo por parte del gran personal. Como presidenta de la Comisión Suecio Cultural, realizamos visitas domiciliarias y grupales a las personas beneficiadas del proyecto adulto mayor, dándonos cuenta que todo se lleva en orden con el proyecto del adulto mayor. De igual manera, he montado atención a la ciudadanía y he montado respuestas a oficios realizados. Asimismo, hemos gestionado ayuda para la parroquia, pero por motivos externos no se ha podido dar. De la misma manera, participamos del conjunto de oratoria y ortografía en las actividades de la cotización. De igual manera, celebramos el día de adulto mayor, todos nuestros beneficiarios del proyecto adulto mayor y a los niños de nuestra parroquia. Agradecidas con Dios y con las personas que me apoyaron para representar tanto a su sitio en Tigre como a mi parroquia en Paraíso, gracias por la oportunidad de servir desde la construcción de los niños. Quiero agradecer a mi familia por el apoyo, paciencia y comprensión. Y a ustedes por acompañarnos, muchas gracias. Agradecemos a Daniela Castillo por su informe de rendición de cuentas. Llamamos a la señora Clemencia Rivera, focal del gobierno parcial, para que realice su rendición de cuentas. Gracias. 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 También hicimos mingas de limpieza junto con nuestros compañeros vocales al parque de Atrapa Rocha Muchísimas gracias por estar presentes y antes de todo, Juan, que pueden hablar en el ponte de Muchísimas gracias Agradecemos a la compañera Clarencia Rivera vocal del gobierno parroquial del Paraíso Ustedes han escuchado el acto de deliberación pública, la intervención del señor presidente en calidad y responsable del gobierno parroquial y en representación también como presidente institucional Y han escuchado los cuatro señores vocales el compañero máximo y las cuatro compañeras damas de esta institución Cabe entender que en el caso del señor presidente tiene mayores funciones y en el caso concreto de los compañeros vocales tienen dos atribuciones particulares sobre la que versa su informe de rendición de cuentas que es el tema de la fiscalización y la legislación al interior del gobierno parroquial Vamos a continuar con el proceso de rendición de cuentas En este momento se aperturan las intervenciones preguntas y sugerencias y aportes ciudadanos Cada uno de ustedes se desea hacer alguna pregunta algún aporte o alguna sugerencia al gobierno parroquial en función de lo que estamos discutiendo de la rendición de cuentas del ejercicio fiscal del año dos mil veintitrés Tiene la palabra estimado amigo de no haber intervenciones continuaríamos con el proceso de rendición de cuentas señor presidente Estaba previsto que los compañeros vocales del señor presidente hagan las respuestas pertinentes a las preguntas pero al no haber respuestas perdón preubias por lo tanto no hay respuestas Asimismo está previsto el tema de las resoluciones estimado presidente con su plenia la resolución final sería en esta sesión o acto de liberación pública la ciudadanía aprueba la rendición de cuentas del gobierno parroquial y sus autoridades siendo así no nos queda más que llamarle al señor presidente Flamín y Enrique para que realice el proceso de clausura de esta sesión bueno con todo muy agradecido con mi querida comunidad muy agradecido con mis compañeros locales con los compañeros técnicos de Conagopare con la presidencia el día de hoy con la compañera secretaria la compañera también del producto adulto mayor que se encuentra el día de hoy aquí compañeros esta casa es de ustedes tiene la libre predisposición el día que quieran venir aquí conversamos alguna inquietud sobre los trabajos conversamos gracias les digo así gracias por estar aquí y con estas palabras perdón también agradecer al señor presidente político a la compañera vicealcaldesa que ya es de su área que se encuentra aquí pedir disculpas agradecer agradecer formalmente muy agradecido estoy muy contento seguir trabajando con esto doy concluido la remisión de cuentas enero 2023 diciembre 2023 con la bendición de Dios sé que vamos a curar más objetivos gracias por todos y también pedirles que nos esperen para un pequeño refrigerio por favor aplausos 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 aplausos